Y por cuántas cosas debemos pedirle a Dios, por nuestra familia, por nuestras necesidades. Vamos a tomarlo para encender el sirio pascual. Y damos entonces al Espíritu Santo, para que su Espíritu no dé nueva vida, no dé fuerza, no dé ese ardor del que siempre nos habló el Santo Padre, el Papa Juan Pablo II. Y haz que estas fiestas pascuales enciendan en nosotros el deseo del cielo, para que podamos llegar con un Espíritu renovado a la fiesta gloriosa de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Mi de Cristo también la tierra inundada de tanta claridad y que radiante con el fulgón del Rey Eterno se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero en el marrón esta es la noche en que la columna del fuego esclareció las tinieblas del pecado vamos a apagar las telas y a Dios en el cielo gloria al Señor que vengan en el cielo y en la tierra la paz a los hombres que amaré y en la tierra la paz a los hombres que amaré Señor Señor que se digan que se digan a Galilea allá me verán Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús, ruega por nosotros, San Miguel, ruega por nosotros. Salmame con tu poder, manda fuego, Señor, manda fuego, Señor. Viva, píclame con tu poder, manda fuego, Señor, manda fuego, Señor. Salmame con tu poder, manda fuego, Señor, gloria y honor a ti, Señor, gloria y honor a ti. Salmame con tu poder, manda fuego, Señor, gloria y honor a ti, Señor, gloria y honor a ti, Señor, gloria y honor a ti. Salmame con tu poder, manda fuego, gloria y honor a ti, Señor, 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 gloria y honor a